Dígale al que está al lado suyo prepárate, vamos a tener dos horas inolvidables Prepárate porque Dios va a transformar tu vida Amén Hoy vamos a hacer un servicio diferente, un servicio especial Hoy vamos a hacer un servicio en donde vamos a entrenarnos y practicar ¿Ok? ¿Está bien? Vamos a entender muy profundamente lo que significa la alabanza Y la estrategia tan poderosa de guerra que hay en la alabanza al Señor Y lo primero que quiero pedirles es que dispongan su corazón con gratitud Nosotros alabamos a Dios porque Él es bueno Alabamos a Dios por las cosas maravillosas que ha hecho en nuestra vida Yo quiero pedirles que en este momento traigan a su memoria Aquellos motivos concretos por los que hoy pueden darle gracias a Dios Y poder alabarlo a Él Y voy a pasar rapidito y ustedes van a decir una palabra Que pueda resumir eso por lo cual hoy están agradecidos Me van levantando la mano ¿Quién levanta la mano? Por su perdón Por su perdón Fidelidad Fidelidad ¿Qué más? Cáncer Amor Mi bebé Amor incondicional Por su amor incondicional ¿Qué más? ¿Qué más? Juan Por su amor y por libertad Por mi familia Familia entera Por la reconciliación Amén Por su resurrección Amén ¿Por qué no le da un aplauso fuerte al Señor? Por Canaán Por Canaán Denle un aplauso fuerte fuerte al Señor Vamos a disponer nuestro corazón para alabarle en esta mañana Padre precioso Aquí estamos en tu presencia Tú estás aquí en medio de nosotros Porque eso es lo que tu palabra nos promete Y nosotros lo decidimos creer en este momento No te estamos recordando hoy Estamos celebrando tu presencia Viva, activa En medio de nosotros Señor Queremos disponer nuestro corazón Señor Y darte desde lo profundo de nuestro ser Una serenata Que refleja cuánta gratitud hay en nuestro corazón Por todas las cosas especiales, maravillosas Que solamente tú has podido hacer Señor Por todas las promesas que ya se han cumplido en nuestra vida Y por todas las que nos has hecho Y que nuestros ojos todavía no ven Por cada una de ellas también te damos las gracias Señor Yo te pido Espíritu Santo de Dios Que tú te muevas con poder en medio de la alabanza de tu pueblo Como nos lo prometes también Señor Yo te pido que mientras derramamos nuestro corazón delante de ti Tú obres en cada corazón de manera específica y contundente Como solamente tú sabes que cada corazón necesita ser impactado Y ministrado en este día Señor Te prometemos la gloria, la honra y la alabanza Dios En el nombre poderoso de Jesús Amén Levántale otro aplauso fuerte Fuerte Vamos a alabarle con gozo Con gozo en esta mañana Amén Si tú sabes esta canción Vamos a cantar Quiero que esta mañana nos unimos todos A cantarla y declararla al Señor Ayúdenme Dios ayúdanos Ven aquí en este lugar en esta mañana Señor Y vamos a cantar Y vamos a cantar Con la música del cielo Y vamos a cantar Alertes porque escuchas cuando Cantamos Para Tú no me Cantamos Cantamos Tú no me Cantamos Todo Cielo Y tierra Te adoran Y Tu reino Se rinde Hijo De Dios Tú eres ¿Por quién? Tú eres ¿Por quién? Tú eres Vivimos Hoy Sí, Señor ¡Eres quien nos Diverta! Tú eres quien nos Diverta Tú Tú eres Tú la luz Tú i T Barr Va Diverta! A cantar, alegre, porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran y los rey no se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien, vivimos hoy. Tú eres quien nos libera, tú eres la luz que guía y como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien, vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar, alegre, porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Y vamos a cantar, alegre, porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Y vamos a cantar, alegre, porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Y vamos a cantar, alegre, porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Gracias. ¡Se repite conmigo! ¡Eres poderoso, Señor! ¡Tú eres poderoso, Señor! ¡Eres la única razón! ¡Eres tú, Señor! Tu corazón de mi adoración Eres tú, mi Señor ¡Vamos, tres aves! El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre te alabaré ¡Eres impresivo! Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Tú eres solo, poderoso Y eres grande y majestuoso Y eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú, Señor ¡Eso sí sabemos! Tú eres único ¡La única! ¡La única razón de mi adoración! ¡Vamos, silencio! ¡Vive! ¡La única razón de mi adoración! ¡Eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Y mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre te alabaré ¡Eres impresivo! Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú ¡Eres impresivo! Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú ¡Eres impresivo! ¡Eres todo poderoso! Eres grande y majestuoso Eres grande y vencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú ¡Eres impresivo! ¡Eres impresivo! Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú ¡Uh! ¡Él es fuerte! ¡Es aplauso! ¡Amén! Día conmigo, tengo un Dios que es todopoderoso. Él es grande. Él es fuerte. Es un Dios sobrenatural. Hace lo que para nosotros es imposible. Yo creo en Él. A Él le sirvo. Es mi papá. El creador de todas las cosas. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Él es mi sanador. Él es mi guía. Él es mi todo. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Él es quien cuida de mí. ¡Amén! ¡Wow! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Iglesia, pueden sentarse. Pueden sentarse. Pido que por favor busquen en sus Biblias. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y hoy les voy a regalar una herramienta muy poderosa que Dios nos dio. Y es el día completo. Se lo vamos a dedicar a esto. Y usted se llevará a esto. Y decidirá si lo usa. Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Quién cree que las historias de la Biblia son reales? Esto no es una fábula, no fue algo inspirado, no son como algunas películas románticas que algunos... No, esto es historia. Esto es real. Ocurrió. Y ese mismo Dios que se manifestó en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, de ciertas maneras, es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy. Su palabra dice que Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y por siempre. ¿Verdad? Segunda de Crónicas, vamos a leer el capítulo completo, dice así, desde el versículo 1. Después de esto, los ejércitos de los Moabitas y de los Amonitas y algunos Meunitas le declararon la guerra a Josafat. Josafat era el rey de la tribu de Judá en ese momento. ¿Cómo se llamaban los ejércitos? Los Moabitas, los Amonitas y algunos Meunitas. Y dice que llegaron mensajeros y le informaron a Josafat, un enorme ejército de Edom marcha contra ti. Un enorme ejército. ¿De qué tamaño era el ejército? Imagínenselo, muy grande. Y le dieron la noticia y todo ese montón de gente viene contra ti. ¿Cómo se llama ese ejército? Con el que hoy estás batallando. Porque todos estamos batallando con ejércitos que se han levantado en contra de nosotros. Y es enorme. ¿Y qué produce un ejército enorme? Yo los quiero escuchar. Cuando nos enteramos, ¿qué? Temor, duda, inseguridad, tiemblan las piernas. ¿Verdad? ¿Cómo? Produce ansiedad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el ejército? Yo quiero que ustedes piensen en que así como Josafat tuvo que enfrentarlo o le dieron la noticia de que había un ejército inmenso. De esa manera nosotros nos hemos enterado y nos seguiremos enterando de ejércitos que vienen contra nosotros. Pero miren cuán poderoso Dios tenemos. Sigue la historia. Dice que ese enorme ejército viene desde más allá del mar muerto. Ya está cerca. Ya está en Hasezón Tamar, que este era nombre para Engadi. Y Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. Entonces, él comenzó a sentir temor o terror, según dice ahí. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Se fue para donde el Señor. ¿A pedirle qué cosa? Que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Y esto es tipo de lo que está ocurriendo en este momento. Nos hemos enterado de ejércitos y hemos sido convocados a Jerusalén. Y entonces, dice, fueron a Jerusalén frente al nuevo atrio del templo del Señor. Y Josafat oró diciendo, oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Diga conmigo, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Vamos a decirlo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Digan conmigo, nadie puede hacerte frente. Nadie puede hacerte frente. Estamos convencidos de eso. Josafat estaba convencido. Y después le dice en el versículo 7, oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo a Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo aquí para honrar tu nombre. Y muchos de nosotros, en medio de esa duda, comenzamos con, pero, pero, ¿cómo así que voy a perder la casa si Dios me regaló esta casa? ¿Cómo así que voy a perder a un hijo si Dios me regaló este hijo? ¿Cómo así que se acabó mi matrimonio? ¿Y dónde están las promesas? ¿Y cómo así que ruina? Si tú me prometiste. Versículo 8, tu pueblo se estableció aquí, construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. ¿De qué tamaño era el ejército? Pero como que el Dios en el que ellos estaban creyendo es más grande. Ahora, y viene la queja, ahora mira lo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir están haciendo. Señor, mira lo que están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que ellos las rodearon y no los destruyeron. Y mira cómo nos están pagando ahora, Señor. Porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual tú nos diste como herencia. ¿No los vas a detener, Dios nuestro? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Hay situaciones que se nos presentan que nosotros honestamente sentimos que como no son tan grandes, tenemos en nosotros cómo enfrentar y vencer. Pero hay otras situaciones, y todos conocemos esas situaciones también, que son tan grandes que sabemos que no hay nada que podamos hacer y que requerimos de la intervención sobrenatural del Dios Todopoderoso. Es la única esperanza que tenemos. Absurdo será entonces que intentemos resolverlas utilizando nuestras fuerzas. Así como Él dijo, somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y el versículo 13 dice, Que mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benahía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías. Un levita. Un levita quien era un descendiente de Asaf. Y dijo entonces, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche el rey Josafat. Esto dice el Señor, no tengan miedo. Dígale con autoridad que está al lado suyo, no tengas miedo. No se desalienten por este poderoso ejército. No se desalienten por el tamaño, no se dejen intimidar por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana ustedes se van a levantar y van a marchar contra ellos. Y los van a encontrar subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera van a tener que luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos. No huyan, salgan contra ellos. Vamos a enfrentarlos. Vamos a enfrentar los ejércitos. Porque el Señor está con ustedes. Entonces, versículo 18. El rey Josafat se inclinó rostro en tierra. Y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después, los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Temprano, a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió a enfrentar al desierto de Tecoat. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor, su Dios, y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Y escuchen la instrucción, lo que hizo. Y después de consultar con el pueblo, el rey Josafat nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Y presten un momentico atención. Esta fue la estrategia de guerra. Si yo fuera el comandante de ese batallón. Juan Carlos, ¿qué es lo lógico? ¿Quién va de primero? ¿Quién tiene que ir de primero? ¿Cómo debe ser la alineación ideal? Va la infantería adelante. ¿Y después? Los artilleros apoyando la infantería. ¿Y después? Y toda una logística. Pero, ¿cuál fue la instrucción? Le dijo, miren, el ministerio de alabanza va al frente. Y ellos van a ir cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Y esto es lo que cantaban, den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Fíjense que no estaban cantando, Señor, destruyelo, destruyalo, esos infelices. No, estaban cantando a Dios, cuán grande es Él. Y reclamándole a Dios su fidelidad. Y ministrando sus corazones acerca de la grandeza de Dios. Y es, vamos a enfrentar algo que no podemos combatir y no podemos vencer. Pero tú estás con nosotros y lo estamos reconociendo. El creador de todas las cosas nos va respaldando, está de nuestro lado. Y comenzaron a cantar y a dar alabanzas. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo. ¿Quién hizo lo que ocurrió? El Señor. Él hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a pelear entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir. Y mataron a todos y a cada uno de ellos. O sea, cogieron Moab y Amón y se enfilaron contra los del monte Seir. Y cuando los liquidaron, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército, cumpliendo lo que Dios les había dicho. ¿Quién iba adelante del ejército? El ministerio de alabanza. Entonces iba Ricky. Y Jessica. Y Domingo. Y Jorge. De modo que cuando el ejército de Judá, versículo 24, llegó al puesto de observación en el desierto. No vieron más que cadáveres. Hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos. Más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo. Miren, algo muy poderoso siempre viene como resultado. Viene detrás, nos está esperando. De una prueba que nosotros no podemos vencer. Que enfrentaremos sabiendo que Dios está con nosotros. Y cuando lo veamos a Él hacer el milagro. Viene algo que no nos imaginamos que está. Y es una cosecha. El botín, una recompensa. Vamos a terminar mejor que antes. Y yo no sé cómo es el tamaño del gigante. No sé cuántos son los ejércitos que estás enfrentando. No sé el número de cada uno de ellos. No sé cuál es la artillería que ellos tienen. Del lado de nosotros está el Dios Todopoderoso. Que tiene el poder para que se confundan entre ellos y se aniquilen si es necesario. O sea, más absurdo que eso no puede ser. Y al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición. Eso se llama Veraca. El lugar donde íbamos a morir, supuestamente. ¿Cómo dice Dios que se llama ese lugar? El Valle de la Bendición. El Valle de la Bendición. ¿Qué nos íbamos a imaginar Liliana y yo? ¿Qué nos íbamos a imaginar esta bendición? Cuando estábamos en medio de eso que no podíamos enfrentar solos. ¿Qué se íbamos a imaginar ustedes? En medio de esas batallas que ya Dios venció por ustedes. Así como no se pueden imaginar hoy tal vez lo que puede ocurrir, lo que les está esperando. Simplemente tenemos que esperar y ver lo que Dios va a hacer. ¿Cuál es la parte que nos toca hacer a nosotros? ¿Quiénes eran los que iban al frente? ¿Quiénes eran los que iban al frente? El Ministerio de Alabanza. O sea, nosotros seguimos alabando al Señor. Nosotros seguimos adorando al Señor, declarando que Él es bueno, que Él es todopoderoso, que Él es grande, que Él es nuestro Salvador. Que Él es el Dios que resucita muertos. Con la convicción. Escúchenme que aquí está el secreto. Con la convicción. Que mientras estamos cantando y alabando y reconociendo su poder, su autoridad, su majestad. Él está venciendo a todos nuestros enemigos. Y mientras cantamos al Señor, Él hace milagros. Ese valle tomó ese nombre aquel día, porque allí, en ese lugar, el pueblo alabó y agradeció al Señor. ¿Por qué nosotros alabamos al Señor aquí en Cana? Por este motivo. Yo creo que usted sepa que nosotros no venimos a cantar canciones, porque esa es la manera como se comienza un servicio. Si usted entiende esto, usted va a llegar a tiempo los domingos de ahora en adelante. Y va a venir entendiendo que requiere un milagro. Usted va a venir a cantar, a levantar sus manos, a quedarse sin voz si es necesario. A entregarle todo su corazón a Dios, con la convicción de que mientras nosotros estamos haciendo esto aquí. Él está obrando milagros allá afuera, en nuestra vida. Las canciones no las cantamos porque nos gusten o porque no nos gusten. Ah, porque no hicieron un merengue. Ah, no, porque no hicieron una salsa. Ah, no, porque esa canción es muy vieja. Ah, no, porque eso es un himnito. Ah, pero no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con quién es Él. ¿Quién necesita un milagro hoy aquí? Levante su mano. Deje la mano levantada, pa' ver. Todos necesitamos un milagro. ¿Entendimos el concepto entonces? Diga conmigo, oye, este es el valle de Veracá en mi vida. Este es el valle de la bendición para mí. Porque aquí Dios hace milagros. Mientras estoy aquí, Dios hace milagros en mi vida. Dios hará milagros en mi vida. Y aquí vamos a estar alabando su nombre y dándole gracias por cada uno de esos milagros. Amén. Colóquese en pie, iglesia. Y con esa convicción, con esa convicción, vamos a cantarle al Señor. Amén. Amén. Señor, de ir de gloria. En tu presencia deseamos libres, júrenos en tu fe, Señor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de granos hoy. Oh, Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos hijos de granos hoy. Abre los cielos, son pobres, que nacido eres Dios. No sé tinieblas, ni isla y gola. En tu presencia deseamos libres, júrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de granos hoy. Oh, Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos hijos de granos hoy. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de granos hoy. En tu presencia deseamos libres, júrenos en tu luz de granos hoy. Tú eres rey, por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey, por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey, por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey, por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey, por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Sobre mi vida, sobre mi casa Sobre mi mente y corazón Tú eres rey, tú eres rey Y no hay nada, absolutamente nada Creado Que pueda levantarse En contra tuya Señor Y todos aquellos que se atrevan a hacerlo Perecerán delante de ti Ninguno de nuestros enemigos Se podrá sostener en pie Ante tu poder, tu majestad Que gozo poder saber Que estás de nuestro lado Estamos del lado vencedor Y somos más que vencedores Señor Te rendimos nuestra vida por completo En este día Renunciamos Señor A seguir intentándolo Con nuestras fuerzas Renunciamos a seguir intentando Señor Traer de vuelta a los que se fueron No tenemos capacidad para lograrlo Renunciamos a seguir intentando Transformar corazones de otros No tenemos poder para lograrlo Renunciamos Señor A seguir buscando Y buscando alternativas Cuando ya nos dijiste Que no hay ninguna otra Hoy nos rendimos Delante de ti Y te pedimos Señor Que hagas un milagro Muestra tu poder Esperaremos Ver la manifestación de tu poder Una vez más En el nombre de Jesús Amén Muy bien ¿Quién está listo Para continuar siendo entrenado? ¿Listos? ¿Listos? ¿Trajeron su Biblia entonces? ¿Si? Hay que traer Biblia Yo no puedo irme A hacer el entrenamiento Al gimnasio Si no me pongo los tenis Entonces Si quieren ser entrenados Hay que traer La herramienta fundamental Para el entrenamiento Que es la palabra de Dios Un soldado No se prepara Para la guerra Sin aprender A manejar Las armas Yo les pido Wow Están escuchando Lo que dice Nuestro Bueno Capitán del ejército Pastor De esta comunidad El entrenamiento Tiene que ser tan fuerte Que la guerra Parezca un descanso Wow Tremendo Yo les pido Que busquen Hechos capítulo 16 Por favor Y vamos a leer Otra historia Que tiene que ver Con el tema De hoy Se llama La alabanza Arma de guerra Creo que ya lo vimos ¿Verdad? Eso fue lo que vimos En crónicas La alabanza Es un arma Poderosa De guerra Nosotros alabamos Dios pelea Dios hace milagros Hechos 16 16 Dice así ¿Ya lo tiene todo el mundo? Dice Cierto día Cuando íbamos Al lugar de oración Este es el apóstol Pablo Dice Nos encontramos Con una joven esclava Que tenía un espíritu Que le permitía Adivinar el futuro Por medio de la adivinación Esta muchachita Ganaba mucho dinero Para sus amos Ella seguía a Pablo Y también al resto De nosotros gritando Estos hombres son siervos Del Dios altísimo Y han venido Para decirles Cómo ser salvos Y esto mismo Lo que ella gritaba Sucedió día tras día Hasta que Pablo Se le salió la piedra Se exasperó de tal manera Que se dio la vuelta Y le dijo al demonio Al demonio de adivinación Que estaba dentro de la joven Y le dijo Te ordeno en el nombre de Jesús Que salgas de ella Ahora Y al instante El demonio la dejó Y los que tenían el negocio montado Se les acabó En ese instante Dice Las esperanzas de sus amos De hacerse ricos Ahora quedaron destruidas Así que ¿Contra quién la agarraron? Contra Pablo Y contra Silas Y los arrastraron Hasta la plaza del mercado Ante las autoridades Toda la ciudad Está alborotada A causa de estos judíos Le gritaron A los funcionarios De la ciudad Vinieron aquí A revolcar toda la ciudad Este par Enseñan costumbres Que nosotros los romanos No podemos practicar Porque son ilegales Enseguida Se formó una turba Contra Pablo y Silas Y los funcionarios De la ciudad Ordenaron Que les quitaran la ropa Y los golpearan Con varas de madera Los golpearon severamente Y después Los metieron en la cárcel Le ordenaron al carcelero Que se asegurara De que no escaparan Así que el carcelero Los puso En el calabozo De más adentro Y les sujetó Los pies en el cepo Entonces imagínense El cuadro Estaban metidos En la zona De máxima seguridad Y dentro Estaban encadenados También ¿Cómo pintaba El panorama? ¿Quién los quería sacar De ahí? Diga conmigo Nadie Porque toda la ciudad Estaba en contra de ellos Esto se parece Este tipo de situaciones Que se parece A lo de Josafat Y los tres ejércitos En contra de él Esto se parece A estas situaciones En las que Nuestras fuerzas No van a servir de nada No importa que Fuera muy musculosos No iban a poder soltarse Imagínense Los grilletes Los eslabones De las cadenas Y además Estaban dentro Del calabozo Y sin fuerza Después de la palera Que les dieron Y de ese tamaño O así 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 se ve El problema Financiero Que tengo en este momento O tantas personas Cerca de nosotros Que están enfermas Les diagnosticaron Un cáncer Personas muy cercanas A nuestra vida En todas partes Es epidémico O así es como ve La situación Una esposa Porque su esposo La abandonó ahora Y se quedó con los niños Y los niños están pequeños O los niños tienen Cualquier edad Y no quiere apoyar Porque tiene la madurez De un bebé Y se fue A vivir la vida loca Se mudó para South Beach Y entonces no quiere apoyar Para nada A las responsabilidades Que quedaron en la casa Así se ve Es este tipo de panorama O ahora se están apretando Las cosas Con inmigración Entonces Toda la esperanza Que teníamos antes Entonces ahora sí Se acabó para siempre Así se ve la situación Menciónenme otros casos Sus casos Un hijo pródigo Se fue Y cada vez le está yendo mejor Así como lo enseñase Como 20 días aquí Y como es posible Léanse el Salmo 73 Y como es posible Que eso esté ocurriendo Y el panorama se ve Y aquí orando Como Liliana oraba por mí Para que el negocio Se me secara Y cada vez Comenzó a irme peor Tremendo Entonces 25 Alrededor de la medianoche Pablo y Silas Estaban orando Y cantando Himnos a Dios No estaban ahí lamentándose No estaban Estaban cantando Himnos a Dios Y era suficientemente duro Porque dice Que los demás prisioneros Estaban escuchando Lo que ellos Estaban cantando Y en medio De su alabanza En medio De su reconocer A Dios Porque si estaban Cantando himnos a Dios Que contenían Esas letras Los escucho Que decían Esas letras Las maravillas De Dios El poder De Dios Gratitud Por las cosas Recordando las cosas Que Dios había hecho En su vida Recordando los testimonios Del poder de Dios En su generación Y en la historia Eso es lo que contienen Los himnos Y de repente Diga conmigo De repente Hubo un gran terremoto Y la cárcel Se sacudió Hasta sus cimientos Y al instante Fíjate De repente y al instante ¿Cuánto tiempo tomó eso? De repente y al instante Todas las puertas Se abrieron De golpe Y a todos Los prisioneros Se les cayeron Las cadenas Eso no es cualquier tontería Eso es un milagro Eso es muestra Una demostración Del poder Sobrenatural De Dios Así como lo vimos En crónicas Así como muchos de ustedes Alguna vez lo han visto En sus vidas Así como han visto O han escuchado testimonios De otros Y así como Dios Lo hará una vez más Dice que El escándalo fue tal Que el carcelero Yo voy añadiendo Verdad Voy añadiendo cositas El carcelero se despertó Y vio las puertas abiertas De par en par Y dio por sentado Que ya todos los prisioneros Se habían escapado Por lo que sacó su espada Para matarse Pero Pablo le gritó Detente No te mates Todavía estamos aquí todos El carcelero pidió una luz Y corrió al carabozo Y cayó temblando Ante Pablo y Silas ¿Por qué cayó temblando Frente a ellos? A ellos Quedó Quedó Anonadado Cayó temblando Ante Pablo y Silas Después los sacó Y les preguntó Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Y ellos le contestaron Cree en el Señor Jesús Y serás salvo Junto con todos Los de tu casa Y le presentaron La palabra del Señor Tanto a él Como a todos los que vivían En su casa Aún a esa hora de la noche El carcelero Los atendió Y les lavó las heridas Y enseguida Ellos lo bautizaron A él Y a todos los de su casa El carcelero Los llevó adentro de su casa Y les dio de comer Y tanto él Como los de su casa Se alegraron Porque todos Habían creído En Dios Y todo esto Ocurrió en el corazón De un hombre Que primero Vio el poder De Dios Manifestarse Frente a sus ojos Ahora ¿Cuál era la condición Del corazón O la actitud En el corazón De Josafat Todo el reino Que estaban reunidos En el templo ¿Cuál era la actitud En su corazón Frente a Dios ¿Y cuál era la actitud De Pablo y Silas Dentro del calabozo En el momento Previo A que ocurrieran Los milagros ¿Cómo? Estaban exaltando A Dios Reconociendo A Dios Creyendo Humildes Espérate ¿Qué estarían Pensando Algunos De los De los De los De los presos ¿Qué estarían Pensando Algunas personas Cuando Vamos Imagínense Sale el ejército Entonces Todo el mundo Está esperando ¿Quiénes son los Que van de primero? La infantería Están esperando La infantería Aquí van Los que nos van A defender De todo este ejército Que viene Contra nosotros Y de pronto Va Ricky Con cara Con cara De susto Y Damián Con la guitarra Y el otro Con el chofar Y Jessica Cantando ¿Qué piensa La gente? ¿Qué les importó A ellos Día conmigo? Nada Entonces Vamos a tener Que vencer El que dirán Y cada uno Va a tener Que elegir ¿Qué es más Importante? Decido Creerle a Dios Y levanto Las manos Para parecer Un loco Ustedes se imaginan Cuando estaban Marchando Dándole Vueltas A Jericó Lo que les Estaban gritando La gente Que estaba En los muros Ustedes son Estúpidos ¿Qué están Haciendo? ¿Qué clase De locura? ¿Qué clase De Están Haciendo Drogas? Ustedes Están Dándole Vueltas A esto Para que Curra ¿Qué cosa? Que los muros Se van a caer ¿Qué cosa? Y los muros Se cayeron Y los muros Colapsaron Entonces Siempre va A haber Quienes Se unan A esto Que se nos Mueve Por dentro Aquí también Que es Esto no Es lógico Esto no Es lógico O sea No es lógico Mi lógica Me dice Que haga algo Completamente Diferente Cómo así Que sembrar Cómo así Que levantar Mis manos Cómo así Que gritar Gritos De guerra Cómo así Que cantar Dentro De una Cárcel Yo tengo Que estar Buscando Es alguna Estrategia Lógica Para poder Salir De aquí Entonces ¿Qué va A estar Pensando El que está Al lado Suyo Cuando usted Levanta Las manos Diga Conmigo No Me importa Yo quiero Seguir viendo Milagros Y yo he llegado Al punto En mi vida En donde Me tiene sin cuidado Lo que piensan Me tiene sin cuidado Lo que digan Y a mucha gente No le gusta La manera Como nosotros Hacemos las cosas Y nos critican De radicales Nos critican De lo que sea A mi me da risa Cuando yo digo En mi casa Liliana y yo Hemos determinado Que si mis hijas No pueden ver algo Nosotros tampoco ¿Qué están pensando De mí? Esos problemas Ustedes A mi no me importan Realmente Me tiene sin cuidado Yo estoy viendo La gloria de Dios Eso es mucho más valioso Que la opinión De las demás personas Que siempre estarán Listas para criticar A los demás ¿De qué tamaño Son las cadenas? Hablamos de ejércitos Ahorita Y es lo mismo ¿De qué tamaño Son las cadenas? ¿Qué poder tenemos Para salir de ahí? Para zafarnos Ninguna ¿Qué poder tenemos En nosotros Para ser sanos Del cáncer? Ninguno ¿Qué poder tenemos Nosotros Para convencer A alguien Que vuelve Y se arrepienta? Diga conmigo Ninguno ¿Qué poder tengo? Ninguno Miro hacia atrás 40 años De estar Cambiando de condimentos Modificando la receta No funciona Pareciera ser Que solamente El milagro Está esperando Porque nos rindamos Delante del Señor Reconozcamos Que Él es Dios Gritemos a los cuatro Vientos Que Él es todopoderoso Para que nuestros ojos Vean Su poder manifestarse En nuestra vida ¿Están listos? ¿Quién está listo A recibir un milagro hoy? La infantería Tomar posiciones Ellos nos van guiando Estamos en el valle De la bendición Se llama Veraca Colócate de pie Iglesia Reconocer su poder Reconocer su majestad En crónicas Las canciones Que dice ahí Que ellos cantaban Sus letras Decían Damos gracias al Señor Su fidelidad Y su amor Son para siempre Cielos sus ojos Ahí donde están Una vez más Este no es un tiempo De entretenimiento La música En la iglesia El tiempo De adoración El tiempo De alabanza No es un tiempo De entretenimiento No es un show No es un concierto Yo quiero invitarlos Con todo el amor Y el respeto Que se merecen Aquellos que tienden A mostrarse Indiferentes Con su corazón Altivo Durante este tiempo De adoración Yo los invito A tener la actitud De Josafat La actitud De Pablo La actitud De Silas La actitud De la multitud Que adoró Al Señor Reconocieron su poder Reconocieron su grandeza Reconocieron su majestad Antes de ver un milagro Dobleguen su orgullo No sean duros De cerviz Como dice la palabra Eso traduce como Cuello tieso Duros de cerviz Es que no pueden Doblegarse Frente al Señor Eso muestra Arrogancia No sirve la arrogancia Frente al Señor No sirve la altivez La Biblia dice Que antes de la caída Viene la altivez De espíritu Para eso Es para lo que sirve Para llevarnos A la ruina Aquí estamos Señor Te pedimos Espíritu Santo Que tengas suficiente Misericordia De nosotros En este momento Y nos ayudes A tener La actitud Correcta Delante de tu presencia Señor Estamos aquí Frente a tantas Situaciones difíciles Que no podemos resolver No tenemos capacidad Para sanar nuestros cuerpos No tenemos capacidad Para sanar El cáncer Que nos han diagnosticado No tenemos capacidad Para transformar corazones No tenemos capacidad Ya estamos Exhaustos De tratar De buscar Estrategias Para traer recursos A nuestra casa Señor Sentimos Sentimos Que no podemos Volver al país Del que vinimos Y pareciera Que todas las puertas Están cerradas En este país Señor Aquí estamos Como tus hijos Suplicándote Que hagas un milagro Reconociendo Que eres Dios Grande Que eres Dios Todopoderoso Y te pedimos Que abras el cielo Con tus bendiciones Señor Y que caigan Desciendan Sobre nosotros Señor Abrázanos Con lo sobrenatural Que solamente Viene de ti Queremos ver tu gloria Queremos ver tu poder Queremos verte Moverte Señor Y mientras tú Haces los milagros Nosotros te adoramos Desde lo más profundo De nuestro corazón Dios Bienvenido a este lugar Amor cantos Desde nuestro corazón Venías tu voluntad Dios Te queremos conocer Con tu fuego Abrazador Ven y muévete Otra vez Espíritu Te avivamos Te animamos Dios 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 Mira a tu pueblo Como te adoras Dios 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 La palabra es tu gloria y majestad Sabemos que estás para darnos libertad En glória de nuestra oración Asombroso eres el Señor Con presencia llenador Espíritu, avivanos Que adelgamos Dios Espíritu, avivanos Que adelgamos Dios Amén 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 Maestro se va, muévete Señor Venga aquí, ven aquí Venga aquí, ay Dios Maestro se va, muévete Señor Máserado se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios, oh, gran Dios Paísero que la voz se abre, tu lleno se mueve a ti Empieza nuestra esperanza, oh canción, oh canción Oh canción, oh canción Oh canción, oh canción Oh canción, oh canción Oh canción, oh canción, oh canción Oh canción, oh canción, oh canción Oh canción, oh canción Oh canción, oh canción, oh canción Oh canción, oh canción Oh canción Oh canción, oh canción Oh canción, oh canción Oh canción, oh canción Oh canción, oh canción Oh canción Oh canción, oh canción Oh canción Oh canción, 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 oh canción Con poder, convencidos en el Dios Todopoderoso que está con nosotros. Y si Él está con nosotros, no hay ninguna enfermedad, ningún enemigo, ningún espíritu de muerte que pueda alcanzarnos. ¡Marcha, iglesia! ¡Marcha! Cada pisada está pisando al enemigo debajo de tus pies. Visualiza la enfermedad debajo de tus pies. La ruina debajo de tus pies. El adulterio debajo de tus pies. La destrucción de las familias debajo de tus pies. La drogadicción, la pornografía debajo de tus pies. El miedo a los hombres debajo de tus pies. ¿En qué dirán? Debajo de tus pies. ¡Marcha, iglesia! ¡Marcha! ¡Marcha convencidos de la victoria que ya no fue dada! ¡Marcha, iglesia! ¡Marcha! 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 ¡ se va a perder iglesia ninguno de tus hijos se va a perder creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa tu libertad para libertar a otros presos hemos sido llamados a ordenar libertad a los presos óleo de oso el lugar de ceniza marcha iglesia marcha sobre la depresión fuera sobre la tristeza marcha pisa con firmeza con poder llama a las cosas que no son como si fueran ahora declara que estás sano declara que en tus células y en cada órgano de tu cuerpo con tu mano por los órganos que están enfermos profetiza viva profetiza viva profetiza viva 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 profetiza libertad 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 gozo gozo alegría reconciliación propósitos cumplidos lo imposible hecho posible delante de tus ojos creelo recibelo porque son los regalos que Dios preparó para los que creen recibelo recibelo en el nombre de Jesús recibe tu regalo gracias Señor recibimos recibimos la victoria recibimos vida recibimos salud bendición sabiduría unción la fe para creer que estamos siendo sanados para sanar a otros que estamos siendo restaurados para restaurar a otros que estamos siendo liberados para libertar a otros que tenemos propósitos santos y nadie ni nada los podrán interrumpir ni impedir ni retrasar los recibimos ahora los apreciamos ahora de las promesas de los milagros que están escritos en el libro de la vida para nosotros en el libro de la vida marcha y lesia caos esta rey de gloria hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Se levanta un ejército Aquí están los ejércitos Se levanta un ejército Se levanta un ejército Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Se levanta un ejército Se levanta un ejército Se levanta un ejército Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Se levanta un ejército ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Yo creo que el Señor tiene tanto poder para sanar, que hay gente que está viendo la transmisión y el poder de Dios la está tocando y gente que verá la grabación y cuerpos seguirán siendo tocados. La Biblia dice en Apocalipsis 19, capítulo 10, versículo 10, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cada vez que compartimos el testimonio de lo que Cristo ha hecho, por ejemplo, en nuestra vida, personas escuchan esas palabras, ese testimonio y comienzan a moverse algo aquí adentro. Eso que se mueve aquí adentro es como si Dios le estuviera diciendo, lo voy a hacer una vez más. Hubo una época en el año 2006, finales del 2005, en donde yo estaba en unas profundas tinieblas. Y un grupo de personas oró por mí, liderados por Brother Mickey. Y la oración fue, Señor lleva a este pródigo al final de su camino, ten misericordia de él al final porque puede morir y tráselo de vuelta a casa. Y Dios lo hizo. Y nada más por haber compartido esto, hay algunos que comenzaron a sentir que Dios lo va a hacer una vez más. Y mi esposa fue quien oró por mí en esa oportunidad. Dios respondió a su oración. Ella va a orar ahora. Hoy que estábamos recordando esta historia de Josafat. Y yo sé que todos se identifican con lo que es vivir tiempos difíciles. Y que cada día recibe otra noticia más. Como todo se va poniendo peor y peor. Y recuerdo cuando Dios me enseñó a decir ante esas circunstancias, lo único que yo sé es adorarte, Señor. Por supuesto esto vino después de las crisis de fe y mis peleas con Dios. Cuando viene la rendición. Y la rendición ha llegado para muchos de ustedes también. Y poder decir, lo único que sé es adorarte. Esto está negro, no veo nada, pero yo voy a adorarte. Y tú vas a vencer a esos enemigos por mí. Y hay promesas de restauración. Y cuando Dios los llamó a cada uno de ustedes a ser restaurados, no estaba pensando solo en ustedes. Cuando Dios me llamó a mí a orar por Jaime. No era solamente por Jaime y el enfoque no era solo mis hijas. Eran todos los muchos que iban a escuchar las maravillas que Dios puede hacer. Y yo recuerdo, entre las cosas más empeoraban, una de las noches más oscuras, fue cuando Jaime trajo el divorcio a la casa. Ya los papeles formalizados del divorcio. Ya no se podía poner peor que eso, ¿verdad? Y sus planes de casarse con otra persona. Ya como, ¿para qué seguir orando, verdad? Y yo recuerdo que esa noche Dios me dijo que pasara toda la noche en una vigilia de danza. Y yo coloqué un concierto de Ana Paula Baladao, que ya muchos de ustedes la conocen. Y yo recuerdo que yo levanté esos papeles. Para algunos esos papeles pueden ser diagnósticos de cáncer. Pronósticos de vida corta. Catástrofes financieras. Una carta de un hijo que les está diciendo que los odia y que más nunca va a volver a la casa. Yo levanté esa carta de divorcio. Y en adoración. Y en guerra. La declaré nula. Las cosas cambiaron al otro día. Mis ojos no vieron que las cosas cambiaron al otro día. Pero en el mundo espiritual, definitivamente. Y al poco tiempo, meses después, yo vi lo que Dios hizo esa noche. De adoración. De adoración en sacrificio. Porque la alabanza y la adoración en medio del dolor son un sacrificio. Y Dios, su corazón se enternece y los cielos se estremecen cuando un hijo, en medio de circunstancias dolorosas, lo único que hace es adorarle. Los cielos están abiertos, iglesia. Están abiertos. De adoración en los ejércitos, en su nombre. Amén. Padre precioso. Aquí estamos reunidos, Señor. Yo sé que Tú te has deleitado con nuestra alabanza. Con nuestro canto, con nuestras voces, con nuestra danza. Con nuestras profesiones de fe, con nuestra boca, Señor. Con la guerra que hemos hecho. Tú nos has llamado a la guerra, Señor, pero ya Tú la ganaste por nosotros. Tú nos quieres enseñar muchas cosas a través de esta guerra. Pero que entremos a la guerra sabiendo que ya está ganada. Señor, yo te pido que ahora mismo Tú abraces. Abraces y coloques un manto de paz sobre cada uno de Tus hijos y de Tus hijas en este momento, Señor. Ellos han cantado, han alabado, han marchado, han dado gritos de guerra. Ahora, han pisoteado cadenas, roto cadenas. Hemos hecho lo que nosotros podemos hacer. Las instrucciones que Tu Palabra nos da, Señor. Y ahora oramos para que Tú hagas lo que solo Tú puedes hacer. No conocemos, Señor, las maneras, los tiempos, pero Tú conoces todo, Dios. Y oro en esta hora por cada padre, madre, esposa, esposo o hijo, cada familiar, Señor. Cada persona aquí presente que está orando y esperando. Por alguien que se ha ido o por alguien que está aún allí, pero no está. Que ya ha abandonado a su familia en su corazón. Dios, solo Tú puedes ver los corazones. Y mi oración en esta hora, Dios, es por fuerzas. Oro para que a cada uno de estos hijos Tuyos, que está orando y esperando, les concedas nuevas fuerzas. Tú sabes qué larga ha sido esta guerra, Señor. Tú sabes el cansancio que cada uno de ellos tiene en su cuerpo, en su alma. Y aún en su espíritu, Señor, que se abate. Dios, Tú eres todopoderoso y fiel. Y yo te pido en esta hora que se cumpla sobre ellos tu promesa que dice que Tú le das fuerzas al que ya no tiene ninguna. Sopla, Espíritu de Dios, nuevas fuerzas, nuevo aliento, nuevo ánimo, Señor. Vida en cada uno de estos hijos Tuyos. Toca sus manos, Señor. Siga adiestrando sus manos para la batalla. Dale pies como de sierva, Señor, para que ellos sigan avanzando hacia las alturas donde Tú los quieres llevar. A los niveles donde Tú los quieres llevar, Señor. Abre sus ojos espirituales aún más en este tiempo, Señor. Que puedan ver más de lo que han visto hasta hoy. Conocer Tus planes más, Señor. Yo te pido que por Tu misericordia Tú les reveles tus planes, tus propósitos. ¿Qué viene después de esta tormenta para ellos y para sus familias? Que ellos puedan sostenerse firmes. Que nada ni nadie los mueva de ese lugar de oración y de fe donde Tú los tienes, Señor. Ese lugar precioso, digno, que es la espera. Abrazados a Ti, Señor. Que te permitan, Señor, que ellos abran su corazón de tal manera en esta espera que Tú puedas transformarlos a cada uno de ellos mientras esperan las promesas. Mientras los pródigos regresan, Señor. Que cuando esos pródigos regresen, encuentren un padre, una madre, una esposa, un esposo transformado por Tu gloria, por Tu gracia, Señor. Que lleguen a un hogar lleno de gracia, lleno de amor perdonador. Dios, y me uno a ellos en este momento a orar por los pródigos. Por aquellos que se han alejado de Ti, Señor. Que nos hacen doler tanto el corazón. Por quienes estamos orando, Señor. Por algunos desde hace tantos años. Otros tal vez meses o semanas. Pero el corazón duele como si hubiera una espada atravesada, Señor. Arranca esa espada. Y derrama allí Tu aceite de sanidad. Y oramos todos juntos de acuerdo en el nombre de Jesús. Para que los pródigos sean llevados al final de su camino. No les permitas, Señor, seguir haciéndose daño. No les permitas seguir haciendo daño a otras personas. Interrumpe sus caminos, Dios. Acorráralos, Dios. Redargúyelos porque un día te conocieron. Redargúyelos, Espíritu Santo. De noche y de día. Solo Tú puedes dar convicción de pecado, Señor. Dale convicción de pecado, de justicia y de juicio. Dale el don de arrepentirse, Señor. Solo Tú puedes hacer esto. Sobrenaturalmente, permíteles sentir el dolor que te han causado a Ti. Y el dolor que han causado a sus familias. Señor, que vuelvan a sus sentidos, Señor. Como el hijo pródigo que relata Tu palabra. Que de repente, de repente, se vio dónde estaba. Y hasta dónde había llegado. Y todo lo que había perdido y desechado. Oramos por eso de repente, Señor. Aunque nuestros ojos hoy no vean nada. Y parezca imposible. Tú eres el Dios de los imposibles. El Dios de los de repente. El Dios de en un instante. Tocar los corazones en el tiempo perfecto. Y derramar allí el don de arrepentimiento. Señor, nosotros soltamos esos pródigos amados en Tus manos. Sus tiempos están en Tus manos, Señor. El día de su final llega, pero está en Tus manos, Señor. Y creemos, sabemos y confiamos, Señor. Que en ese momento del final, Tú volverás sus rostros hacia Ti y hacia nosotros. Sus familias, quienes los amamos, quienes estamos orando por su regreso a casa. Y hoy te decimos, Papá, que vamos a permanecer fieles. Que vamos a permanecer firmes. Creyendo en Tus promesas, Señor. Siendo transformados por Ti en medio de la espera. Sin quejas. Sin reclamarte, Señor. Sin tomar la justicia en nuestras manos. Renunciamos a ser jueces. Renunciamos a defendernos. Y nosotros vamos a esperar que Tú nos defiendas. Que Tú hagas justicia. Que Tú derrames Tu gloria, Señor. Tú eres nuestro defensor. Tú eres nuestro vengador. Señor, nosotros hacemos un pacto hoy de fidelidad a Ti, Señor. De no mover un dedo. Ni decir una palabra. Que Tú no nos digas, Señor. Somos parte de un ejército. Hoy lo hemos cantado. Que Tú nos has levantado como un ejército. Y somos un ejército de hijos. Levantados del valle y de los huesos secos. Sabemos de dónde venimos. Y lo que has hecho en nuestra vida. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos de lo que eres capaz de hacer, Señor. Por eso renunciamos a nuestras propias agendas. Al control. A la manipulación. A la desesperación. A la angustia. A la ansiedad. A las mentiras del enemigo. A lo que los demás dicen. Al consejo. Al ruido. De toda la opinión de los demás, Señor. Que nos gritan que abandonemos esta guerra. Que abandonemos esta batalla. Hacemos nuestros oídos sordos. A toda palabra que no provenga de Ti, Dios. Y declaramos que en nuestros oídos solo oyen Tus palabras. Padre precioso. Padre eterno. Dios fuerte. Príncipe de paz. Atamos nuestras mentes a la mente de Cristo. Y creemos solo lo que Tú nos has dicho, Señor. Y sumergimos nuestra familia completa en Tu sangre, Jesús. Y porque yo he creído, mi casa, toda mi casa será salva. Ni siquiera uno se perderá. Y las generaciones que vienen, los hijos de mis hijos, también, Señor, serán alcanzados. Porque un día yo decidí creer en Ti y entregarme a Ti, Señor. Dame el poder en esta hora, Señor. Para permanecer firme. Capacítame, Señor. Capacítame. Entrégame en esta hora, Señor. Yo abro mis manos y recibo en esta hora todo lo que necesito. Sabiduría, fuerzas, amor perdonador, fidelidad, el don de obedecer, el don de perdonar, el don de interceder sin cesar, hasta ver todas las promesas cumplidas. No me voy a quedar con el comienzo, no me voy a quedar con el comienzo, no me voy a quedar con el aperitivo, Señor. Yo quiero el banquete completo que Tú me has prometido y en el espíritu yo lo recibo en esta hora. Yo lo recibo en esta hora. Yo veo a mi familia restaurada en esta hora. Yo veo a los pródigos corriendo hacia la casa. Yo veo a los pródigos llegando, arrepentidos. Yo veo a toda mi familia rendida a tus pies. Yo veo a mi familia un día, la veo dando testimonio de Tu poder, de Tu grandeza. Yo veo a esa otra persona que amo y que está enfermo, lo veo sano, libre de enfermedad. A esa otra persona que amo, que está en adicciones, lo veo libre de toda adicción. Veo a su vida. Veo a los presos libres. Veo a los enfermos sanos. Veo a los enlutados, llenos de gozo, con alegría y gozo sobre sus cabezas, cansando y cantándose. mi familia y yo vivimos para tu gloria Señor sella mi casa sella mi casa Espíritu de Dios sella cada ventana cada puerta sella mi casa Señor sella el corazón de cada uno de mis hijos sella el corazón Espíritu de Dios sella mi familia yo veo mi familia levantada levantada de las cenizas levantada del valle de los huesos secos para tu gloria Señor para tu gloria Señor para tu gloria para tu gloria todo esto es para tu gloria Señor te amamos Dios y te adoramos por siempre en el nombre poderoso de Jesús hemos orado Señor amén y amén gracias Señor si usted se lleva su milagro déle un aplauso más fuerte al Señor y dale gracias Señor gracias Señor declaramos en el nombre de Jesús que esta será una semana de mucha bendición para cada uno de nosotros semana en donde algunos comprobarán lo que Dios hizo hoy semana en donde comenzamos a dar testimonios hay que dar testimonios de los milagros de Dios en nuestra vida amén familia es la una de la tarde es tiempo de levantarse déle un aplauso al que está al lado suyo y dígale es tiempo de ir a casa es tiempo de ir a casa Dios los bendiga Dios los bendiga la cafetería la cafetería está abierta allá hay almuerzos también si usted se quiere ir lleno en alma cuerpo y espíritu puede hacerlo que tengan una semana repleta de bendiciones Dios los bendiga gracias